Cinco mil años o más que vienes y vas Llevando entre los dedos el tiempo que te he tocado vivir No hay principio, no hay fin Eres adelante, adelante, otro sueño Guardias a mí La, 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 la Nuestro tentador siempre lo que se cosecha El ronador olvidado de su canción Y se quedó a media vuelta La obra más grande pa'l hombre que el pobre hombre jamás soñó La obra más grande pa'l hombre que el pobre hombre jamás soñó Malitos que van reciclando cientos de tristeza Pinceles que uno guardó en tu pasión Y el color se rompió su puerta Porque la luna le ha dicho que aquella noche no te encontró Porque la luna le ha dicho que el mundo también te arrebató ¡Ay! ¿Qué hará mi pueblo? ¡A que hay algo sufición! ¿Quién será el crimen? ¡A la verdad de su tristeza, de su casal, de su desilusión! ¡Para tratar de sus tristezas, de tantas reticidas! ¡Pinta, pinta, pinto! ¡Pinta, pinta, pinta, pinta! ¡A la verdad de su casa! ¡Pinta, pinta, pinta, pinta! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!